Y te deseo que eres estúpido desgraciado para decir así por mis vidas que te pase imbécil desgraciado vete a la mierda Amigo quiero hacer videos ¿Cómo se llamará tu canal? Miguelito Free Fire o Miguelito Momatos Mejor ponte Miguelito el más capito Que nombre tan insano ¿Y cuál es tu foto de perfil? Esta de la web Mejor ponte esta Esa está muy insana ¿Y cuántos subs tienes? Soy bien famoso, tengo 9 ¿Nueve millones? No ¿Nueve mil? No ¿Solo nueve? ¿Cómo que solo nueve hijo de perra? Te voy a encontrar No es necesario Estoy afuera de tu casa Genial, así me ayudas con mi video ¿Cuál video? Jugando Free Fire con mi amigo, nos acabamos besando Hijo como ya estás grande te regalaré tu primer carro A mí no me vayas a dar eso Es el indicado para ti mi pequeño A ti yo mismo me compraré el carro, dame dinero y voy y lo compro Está bien, ve y cómpralo tú, pero más te vale que No sea un carro insano, deténgase a las consecuencias ¿Ok? Papi ya me compré el carro, especial para ir por carillosa Ya no hay camino que recorra tu pasado, más solo que capices de batallas por ganar El tiempo dice quién le quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas que un amor y solo queda soñar Lo que te haría por dejar este lugar Todo una flor y la música de... Te voy a hackear ¿Quién eres? ¿Tu peor pesadilla? Mi tío ¿Qué? No, soy en Onibus ¿En serio? No te creo, maldazoto Por favor no me hackees Muy tarde, ¿ya sé dónde vives? ¿En serio? ¿Dónde? Aquí Ahora te voy a robar tu dinero de tu cuenta bancaria No, no hay un niño Entonces te voy a robar tu cuenta del Free Fire No por favor, todos menos eso, mejor te doy mi gato Al lindo, al comunista Hola Hola, quiero comprar un caballo bien chetado e insano Hola, hoy es navidad y no atendemos Quiero un caballo bien insano No atendemos Quiero un caballo bien insano No atendemos Quiero un caballo bien insano Quiero un caballo bien insano Ok, te venderé un caballo para que te bajes Este caballo se llama Juan y le gusta volar Está chetado, pero no insano Este bien me considera incluida Este ya es terraza pura Solo existe uno en el universo Está muy joven, muéstrame otro Y por último tenemos al caballo lector Este si es el más insano Me lo llevo Hijo, el repartidor de pizza está afuera de la casa Ábrele la puerta y cancela el pedido Papi, este es el repartidor Que raro, no se parece al de la foto Le cerré la puerta y ahora está pateando y gritando cosas extrañas que no entiendo ¿Y qué cosas grita? La que anda bailando sola Hijo, escondete debajo de la cama mientras llego a la casa Esa cosa es una persona muy peligrosa No mames hijo, estás en peligro Y aún así sigues con tus cosas insanas carita enojada Es que, faja X de fajota Hijo, no entiendo lo que dices Repite bien el último mensaje La que anda bailando sola Hola, me llamo Santi y quiero un corte bien insano ¡Pasa! Hola mi estimado Santi Tenemos cortes bien insanos Pero tú no eres lo suficiente insano para esos cortes Pero si yo soy bien insano Pego pura rojiza en el frífiri Ah, lo siento Ya te mando los cortes Este es muy insano Se llama la piña colada Ese es muy insano pero no lo suficiente Espera, viene con el agua ¿Cuál agua? No Entonces no lo quiero Muéstrame otro más insano Tengo el corte de Minecraft Ese es muy insano, ¿cuánto cuesta? Una acogida A ver respeta, ¿es en serio? Bueno Muéstrame el mastillano que tengas Tengo un corte único Que solo los tiene los que pega rojiza Yo pego rojiza en el frífiri Entonces este es el tuyo ¿Cuánto vale? Yo me identifico con ese corte El corte te lo hago gratis Porque no quiero que me pejes rojiza Te amo Hola hijo Hola ¿Te tengo malas noticias? Solo hay noticias No son buenas o malas ¿Eres adoptado? Esas son malas noticias No puede ser Quiero conocer a mis padres biológicos Nosotros somos tus padres biológicos Tus nuevos padres llegan en 20 minutos ¿Y cuáles son? Esta es tu mamá Y él es tu hermano Ya no quiero nada Mejor voy a dejar a mi familia y el estudio Para ser el mejor jugador de frífiri Mira dos jugadores de frífiri captados en cámara Papi Ya voy saliendo de la peluquería Más vale que te hayas cortado el cabello ¿Por qué? Porque verás las consecuencias Y más te vale que no te hayas cortado el pelo muy inaso Insano Como se diga Tranquilo papi Solo me recorté el flequillo un poco A ver manda foto Perdón papi No lo vuelvo a hacer ¿Se corte que es? No es nada insano Esto es un corte de cabello insano Oh my god Pazaaaaa No es nada No es nadaLS No es nada No es nada